Shopping Quest, directo por Hirokazu Koriye. Y el Oscar va a... ¡ROMA! La primera vez en el año 60 con Macario, ahora Roma metiéndose a los libros. ¡Vibrando juntos, Rafa! ¡Venga, cómo no! Se hizo, sucedió, por fin sucedió. ¿Me van a poner sus títulos a mí? Bueno, gracias, Yeritza, Marina, gracias, Gabriela, Nico, a todo el edén con el equipo. Yo crecí viendo películas extranjeras, aprendí mucho de esas películas, de películas como Ciudadanos, Tiburón, El Padrino... ¡Gracias! Cuando hablábamos de... Hablábamos de... La nueva... La nueva... La nueva... La nueva...